Hola a todos, quiero compartir con ustedes estos libros Los que les voy a enseñar están en inglés Pero sé que también los tienen en español Y que los pueden comprar de manera individual O juntos, yo en este caso compré juntos Y vienen con esta cajita, son cuatro libros Y vienen por ejemplo aquí algunos de los temas que incluye Se llaman respuestas porque contesta a algunas preguntas que se pueden tener Por ejemplo aquí, una sencilla, porque hay 66 libros en la Biblia U otra que está aquí abajo ¿Qué tan vieja es la Tierra? Aquí habla de la evolución Entonces hay mucha información dentro de estos libros De preguntas digamos comunes que se puedan tener Este es el libro número uno Y en este caso dice que hay más de 25 preguntas Y es acerca de creación y evolución y la Biblia Este es el editor general Así es como se ve por la parte de atrás Y vienen aquí los temas que contiene un poco Por ejemplo Génesis, los días de la creación Millones de años, evolución, dinosaurios Esto es nada más un ejemplo De lo que contiene Entonces este libro Viene aquí los contenidos Está El contenido, perdón Está Digamos dividido como si fueran preguntas Entonces la primera pregunta es En realidad hay un Dios Entonces viene aquí el nombre de las personas Que redactaron la respuesta para esta pregunta Entonces aquí está por ejemplo la primera pregunta Las personas que hicieron la redacción Y viene aquí Lo que me gusta es que en la parte de abajo Vienen algunas referencias como citas bíblicas De la respuesta que ellos están dando Y no solo eso Viene bastante información O sea no es nada más una pregunta Y un barracito con la respuesta Sino viene información relativa O Que se relaciona A eso Entonces por ejemplo Esto todavía es parte De lo que es la primera pregunta Aunque hay otras preguntas Que deberíamos de buscar Entonces viene aquí Como reconocemos Que hay evidencia de inteligencia Y aquí viene Bastante redactado Cosas vivas Que nos muestran evidencia del diseño divino O se está refiriendo al diseño divino Y vemos aquí bastantes referencias Entonces vienen por ejemplo Algunas imágenes La selección natural Por ejemplo Me voy a saltear un poco Nada más era una pregunta Si se fijan todavía sigue En la misma pregunta Empezó desde la Número 7 Me voy a ir Aquí empieza La número 2 Entonces La primera pregunta Acaba en la Página 24 Y empezó en la 7 Entonces fueron casi 20 páginas De responder Nada más La primera pregunta Entonces por ejemplo Aquí viene Porque los cristianos No deberían de aceptar Millones de años Y viene aquí Lo que sería Su respuesta También redactada Como les digo Lo que también me gusta Es Que introducen Cosas de ciencia No nada más dicen La Biblia dice esto Y ya Sino ponen también ellos Algunas cosas relacionadas Como con la ciencia Por ejemplo aquí Las leyes de la física Y Aquí viene atrás Un glosario Que es muy importante Si el niño Si lo está leyendo Un niño También puede ser un adulto No conoce alguna palabra Bueno se viene aquí A la parte de atrás Sobre todo Si vienen temas de ciencia A veces no conocemos Todas las palabras científicas Y uno puede venir A la parte de atrás Y checar el glosario A ver qué significa Tal palabra Por ejemplo Aquí hay algo Acerca a los dinosaurios Tiene imágenes Como les digo Y eso Es sencillo No muy llamativo No es a color Pero Tiene bastante Información Aquí está Lo que es el libro Número 2 Este tiene Más de 30 preguntas Igual dice Creación Evolución Y la Biblia Y aquí viene Algún ejemplo De lo que trata Este libro Como La caída de Lucifer Y el origen del mal Cuando empieza la vida Es evolucionar Religión Arqueología Cronología Egipcia Y la inundación Si es posible Que algunas figuras Bíblicas O personajes Bíblicos Hayan podido vivir 900 años Como Noé Que es La estrella De Belén Y bueno Es nada más Un ejemplo De lo que son Estos libros Uno como adulto Los puede leer Si tiene alguna duda O no sabe Cómo contestar A alguien Que le hace Una pregunta De este estilo Pero también Me gusta Como para hablarlo Con los niños Y enseñarles Si tienen alguna Pregunta Similar Pero como Tiene bastante Información Sería llevársela Tranquilo Lentamente No queriendo leer Todo un libro En una sentada O en un mes Quizá Tomarse el tiempo De analizar Bien las cosas Este es el libro Número 3 Dice que tiene Más de 35 Preguntas Acá atrás Está Un ejemplo De algunas preguntas O temas Que van a estar Incluidos en el libro Como el calentamiento Global La existencia De Dios Preguntas Para los evolucionistas El ADN De un humano Y de un Chango O de un mono Y luego Los tipos En Génesis No estoy segura Como traducir Esta palabra En este momento Dependiendo A que se refiere Y luego Pues vienen Otros ejemplos Por ejemplo Aquí van a estar Las células Bacterias Y viruses Entonces como les digo También meten mucho Acerca de ciencia Aquí hay más de 30 preguntas En el libro Número 4 La parte de atrás Bueno Estos son los ejemplos De los temas La verdad Refiriéndose Al Al clima Lo que es El Acerca del arca Como el arca Pudo sobrevivir Tsunamis Tormentas Mientras Cuando estuvo En la inundación Y luego La evolución También mencionada Aquí como si fuera Una religión Las mejores Evidencias Para Pues como para Defender La creación Y bueno Allí hay más Temas Que pueden ser Bastante interesantes Hoy en día Y como les digo Como menciona Cosas científicas Lo hacen más Interesante Yo pues Aún no los empiezo A leer Son No sé Que dice Exactamente O si Todo lo que Dice Yo voy a estar De acuerdo Con lo que dice Pero Como todos los libros Pues hay que Leerlos Y analizarlos Y nosotros Decidimos Pues hay que Tomar lo bueno Y desechar lo malo Lo que no concordemos Pues no Tomarlo en cuenta Pero me parece Un muy buenos libros Para tenerlos De información Y bueno Es nada más Un ejemplo De estos libros Como les digo Sé que los tienen También en español Y que los pueden Comprar individualmente Para ver si les gusta Primero uno O el otro Espero les haya Parecido interesante Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.